hola yo soy prehistory roma y hoy estamos vuelto en el canal con otro video de azulura live, no se puede cambiar el intro, acabo de actualizar mi grabadora y me parece muy raro lo que esta pasando en este momento, eh? miren aguila de haz y ahora me doy cuenta que no tengo la música activada como tengo unas 5 horas épicas que mostrar y como diré el título ya sabes que va a haber hoy día como el mismo título dice, Darwinopterus y más aguila de haz, ok? voy a abrir este pues poco a mi importa en realidad, más monedas, bueno, a ver, Viro Raptor, muy bien más ADN después de que lo desbloquee voy a poner a abrir este de aquí y como verán tenemos tres criaturas para crear dos épicos que me faltaban, no sé cuáles son los últimos y un legendario, primero empecemos con el Ouranosaurus que bueno era un herbívoro que quería desbloquear hace mucho tiempo porque está bonito su vela dorsal digamos, ay miren, eh? pues pues sale esto cada vez rato, el Ouranosaurus, bueno tiene, no tiene mucha velocidad, tiene un ataque creo para ser un épico, tiene golpe pulificante de grupo purificación en una totalidad del 100%, tiene sangrado, te bajan el ataque, te ralentizan, que más puede ser? te bajan el crítico, pues te purificas en tu totalidad igualmente menor curación de grupo al equipo entero, 721, demora recargar los turnos, pero al parecer no purifica aunque tenga la imagen de purificación ah no, sí, sí, perdón, en caso de purificación, no leí yo esto luego esta curación de emergencia superior es prioritario, luego recibe el compañero de equipo con menos puntos de vida, purificación en su totalidad es una recarga de, digo, es una curación de 1542 de hp y una recarga de dos turnos, esto se define por cuánto ataca si ataca 721, pues va a recuperar toda esta vida por ejemplo, si yo compro un busteo de ataque y sube 739, lo que va a recuperar va a ser 739 de salud bueno, lo encontramos en zonas específicas en todo el mapa, yo soy cierto, ya lo encontré dos veces y como ven tengo un récord de casi 100 el loranosaurus es un dinosaurio social, algunos paleontólogos creen que la cresta de este atrosaurio le sirvió para socializar aunque su utilidad sigue siendo un tema de debate, igual que el espino dorsal del espino ya que no se sabe si era para socializar o para termorregular la sangre esto es algo que va a seguir en debate mucho tiempo a veces tiene además un híbrido llamado Dyloranosaurus, que bueno, es un legendario lo cual es un legendario que tarde, me voy a tardar un montón en traer porque recién lo acabo de desbloquear ay, que lindo el lorano aunque me recuerda a esta cabeza, me recuerda mucho al Concavenator como ven este tipo es resistente, así que es para que resista, aunque es más para las raids aunque no he visto que lucen mucho las raids, así que pobrecito, deben darle una mejora bueno, ahora vamos con el siguiente épico, que sería el Pyroraptor que bueno, como dije en un video o en un short que subí al canal, si quieren pueden revisar tal vez lo esté dejando por aquí lo que hice desde hace mucho tiempo, pero tuve la muy mala suerte de que me quedé muy poco ADN justamente hoy día me salieron dos Pyroraptors, cuando estaba buscó, bueno ya que lo estoy grabando cuando he buscado algunos ADN de Rajasaurus está bonito y yo creo que, ya que yo así guardo Minion a mostrar un Pyroraptor de color rojito puede ser que saquen un gen 2, así que hay que echarle ganas tiene un híbrido llamado Pyrritator y ya, no me interesa mucho tiene golpe astuto, que es a uno mismo, purifica de daño gradual esto sirve mucho porque daño gradual es un asco en temas de bajarte vida ataca al de menos puntos de mida, elimina el aumento de golpe crítico y el aumento de ataque reduce la probabilidad de golpe crítico en un 100% y reduce el daño un 50% durante dos turnos digo dos ataques durante un turno 757 de ataque luego tiene el salto elevado ataca al de más daño de 1514 un ataque por dos reduce el daño un 50% durante dos turnos digo dos ataques durante un turno luego tiene distracción instantánea que es prioritario ataca al de más daño, reduce el daño un 100% durante dos ataques dura un turno, este no hace ningún daño simplemente le baja al enemigo cero de ataque y no tiene ninguna inmunidad, pobrecito acerca de esa criatura el pirroraptor es más pequeño que un velociraptor pero al igual que astuto este pequeño dinosaurio también es un excelente trepador de árboles bueno, ahora vienes con el último híbrido que sería el rajasaurus que es un híbrido de tipo resistente con temática de carnívoro igual que el raja ahí miren este terópodo brindado entre comillas está bonito digamos entre comillas eh, bueno si es algo bonito porque acá han combinado muy bien hueso con el pico del ankylo agradezco a la alianza que me regaló hoy día ankylosaurus un total de 300 y tantos no 300 no, casi 275 75 bueno y además que conseguí un montón de rajasaurus el día que había un evento especial para conseguir rajasaurus hola mierda nooo este tab a ver tiene golpe resistente que purifica daño reducido a uno mismo se elimina camuflaje esquivar y aumento de velocidad es un ataque de 613 pese vulnerable durante dos turnos o dos ataques al enemigo lo vuelve vulnerable luego tiene escudos provocadores 50% de escudo durante cuatro turnos digo cuatro ataques durante dos turnos provocación dura un turno ataca al de menos puntos de vida en total de 613 de ataque demora a recargar un turno luego tiene escudo de grupo que es prioritario 50% de escudos durante dos ataques durante dos turnos al equipo entero estos en las raids pero para ti solo nomas así en las pvp es para ti solo provocación de invencibilidad instantánea que también es prioritario un escudo de 100% a todo el equipo durante cuatro ataques dura este turno provocación durante un turno demora a recargar dos turnos y tiene un delay de un turno golpe perforador preciso ataca tras recibir daño y sobrevivir trescientos digo 613 este también poco es el ataque base que tiene desgraciadamente no es el dinosaurio que a mi me gusta usar porque es un tipo resistente que no tiene nada que ejercer los depredadores acorazados son poco comunes en la naturaleza porque el peso de su protección los retrasaría en lugar de rastrear a su presa el rajaquilosaurus utiliza su volumen imponente para arrebatar las presas a otros depredadores ok es un carroñero en otras palabras ha sido muy lento tiene 104 de velocidad el anquilosaurus le gana en velocidad no pobrecito el raja así es más veloz el raja es lo mismo o sea la velocidad que hereda de su padre además que al parecer es mucho volumen que tenga que cargar de sus pequeñas patitas ahí pobrecito seguro que puede caminar bien o tiene algún problemita además que tiene un cuerno extra que no entiendo porque le sale si el anquilo no tiene ese cuerno extra muy bien oh miren apareció un anquilosaurus en mi zona estoy yendo por el anquilosaurus para ver si puedo conseguir el anquilolux anquilolux no perdón el anquilomoloch que esta temporada tenemos un montón de estos taca 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 entra primero empezaremos con el piroraptor aunque es un poco estúpido de mi parte porque siendo un astuto contra un resistente no tiene muchas ventajas de ganar a ver si tiene golpes realizados no no tiene ninguno voy a usar este primero porque bueno no es que me golpee mucho de ataque y eso me permite seguir vivo oh rayos pero tiene un golpe realizador que es el segundo turno esto es malo bueno entre comillas yo me me vuelve vulnerable este es un problema creo que considero que tienen que darle un pequeño arreglo al piroraptor uno es muy lento ese momento lo han ralentizado comparando con el velociraptor tiene menos ataque creo no incluso tiene menos ataque si mucho menos ataque bueno esta nivel uno esta mas nivel otra vez empezamos con el piroraptor aunque no vi quienes son mis contricantes uh un espinosaurus vamos a cero siguiente usamos esto le dejamos a cero hay el grito anulador de ataque lo que va a esquecer ahora es sangrado aunque no me haya golpeado eso tienen que arreglarlo ahora uso esto me pulifico el daño gradual perfecto toma mordisco de 757 y pues ah cierto le bajé el daño ah no tiene muy poco daño otro salto elevado ya para acabar con el espino y ver quien llega como contrincante un nuntasukus oh rayos oh rayos ehmm el problema es que bueno es oh rayos volví a ganar con el piroraptor porque son niveles 5 oh uy que en seco padrita adn dardos oh nuntasukus oh tenontosaurus para el tenontorex que no se para que sirve pero bueno ahora si ahora si estamos un poquito mas igualados ahora tengo miedo de perder a los dinosaurus eh hubiera sacado el piroraptor es que ya lo probamos ahora vamos con el uranosaurus que como dije es mas para raids porque tiene ataques grupales y todo igualmente que el tiene un tosaurus je aléjese asqueroso también se purifica que asco voy a ir a curar en ese caso vida me purifico y toma y asi vamos a estar todo el rato toma no no se vale tramposo yo me voy a curar siguiente curso de turno purifico y otro golpe ahora segundo se se vuelve a curar que asco purifico y cabezazo técnica infalibre purifica y cabezazo es lo mismo purifico y cabezazo ahí vamos ahora viene un feroz creo no un resistente soy mas veloz así que voy a curarme vida curo vida ahí está me vuelve vulnerable y me golpea me quita un montón de vida a miércoles 700 no 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 espérate mejor mejor me curo viene espinosaurus nooo este va a ser sangrado purifico curo y no aumento de velocidad purifico ah tomalas porque soy mas lento me puedo quitar el sangrado me purifico y cabezazo purifico y otro cabezazo purifico y cabezazo tomala espinosaurus a ver que tiene el griptodon que mostrar mmmmm curo vida si si me curo vida curo vida taran me vuelve vulnerable y me quita velocidad es un asco purifico y curo purifico y curo así va a estar mmm vuelvo a usar eso no es que ala un critico en si maquiasco purifico y cabezazo esto es bueno purifico y cabezazo lo típico purifico y cabezazo 540 buen critico y pues perdón urana ya no vas a poder ir por el siguiente turno bien oh rayos bueno para tener una técnica de curarte y dar cabezazo curarte y dar cabezazo espera que es un golpe directo esto no me di cuenta es un golpe preciso hola usemos este escudo primero ya que después de todo no recibe golpes me pongo este escudo prioritario no importa que me reduzca velocidad yo le doy un contraataque crack at ahora que me doy cuenta no tiene inmunidades y es muy extraño a ver que hay en esta encuadora de unas ocho de unas tres horas o criptodon mastenontosaurus y bueno carbonemis está bien tengo una pequeña duda ante mi rajasquilosaurus a ver el rajasaurus no tiene inmunidades al parecer pero el anquilo creo que si tiene inmunidades a ver es inmune a la reducción de velocidad ideal vulnerable pero este no tiene nada acá deben hacer un arreglo es raro ver a un legendario sin inmunidades o más bien hasta un épico verlo sin ninguno sin ser resistente a algo o inmune a algo es muy muy raro de verlo muy bien el que no hemos usado fue el rajasquilosaurus aunque acá acá ya es mucho maltrato mi parte triostronics muy bien primero pondré el rajasquilosaurus ya que es hora de probarlo ahí entra no soy de estas personas que les se protege mucho con los dinos digamos no vamos en serio me quitas velocidad que asco como dije no soy de mucho de protegerme con los dinos a ver a ver ese rugirito para un escudo bonito lindo ah tiene un contraataque esto va a estar feo muy a se intercambio ah claro me saco un feroz esto va a ser malo muy muy malo a ver intercambio de vuelta y usa una habilidad muy asquerosa de su parte me deja a más más lento todavía que asco como dije no soy de esos de protegerse con dinosaurios yo no soy tanquero soy más de como se llama esto el escudo 100% se que no va a servirme de nada rugido potenciador porque no tiene golpe rompe ah no tiene golpe rompe defensas porque no soy muy fan de estar ahí protegiéndome soy más de los que quieren atacar directamente voy a ser el rachinkirosaurus aunque este nivel 16 no me sirve de nada tener el equipo además que es puro escudo tiene 3 ataques que son de escudo prioritarios sin ataque sé que son sé que es más para raids así que no puedo juzgar porque no tienen ataque ahhh acá son feroces que asco yo quiero ser el rachinkirosaurus no puedo ser al indominus rex porque todos ellos me quitan el invisible o bueno tienen golpes directos además que el indominus rex no sé que tiene pero le gusta que le golpeen todo el rato uno es alocinosaurus el otro sería el talces puede ser tiene buenos golpes pero no tiene rompe defensas tanto el triostronics también puede ser pero es que la vida es muy bajita en realidad 300 ah no tiene mucha más bajita que la artals bueno hablando de como están los dinosaurios que consiguen en ese momento el piroraptor no era lo que yo pensaba en realidad yo pensaba que iba a ser un hino más poderoso digamos un raptor mucho más fuerte pero no es en serio donde sacas un crítico con un 5% que asco y ah ahora si tu tu mi triostronics se acabo en los críticos ehh no esto me lo acaba no uy que os que mal que mal que mal esto me lo acabo bien saben que voy a destruirlo en este momento sé que voy a perder al triostronics para quien de turno pero bueno no lo siento triostronics pero debes caer es más soy más veloz cuánto de vida quita 746 746 voy a curarme ahí subiéndome vida aumentándome la velocidad bueno que normalmente la velocidad no me sirvió mucho mal y ataco con este quería aumentar el ataque pero bueno no es buena idea bueno como dije no me convence mucho el viroraptor yo quería conseguirlo hace mucho tiempo pensando que iba a ser bueno o mucho más fuerte que el raptor pero bueno la única fuerte son las vidas así que creo que no hay mucha diferencia en eso ay mi alosaurus con críticos de 20% pero sacando críticos ahora carbonemis te puedes tuñar este momento que puede hacer esto primero use esto crackate toma esperando que use eso lo malo es que ahora voy a usar el excavar y eso es un problema si tortuga asquerosa usando excavar y es es una animación muy lenta a mi parecer es una animación odiosa por mi parte porque tarda un montón no lo aturdí que mal bueno siguiente turno el uranosaurus más más para raids pero no he visto que lucen mucho así que pues está ahí no pero está bien bonito el diseño y si tienes un buen plan de cabezazo y purificar cabezazo y purificar como he hecho antes puede sirviente mucho pero creo que en arenas donde salen terópodos carnívoros de nivel 10 ya no es buena idea usar un uranosaurus porque lo tumban sinos sinosaurocterix nondasurcus argentavis oh eso me gusta cervalses más para mi artalses muy bien ankylosaurus a nivel 15 bueno bumpi mejor dicho uh titanoboa ahora todo el ADN que consiga va a ir para bumpi todo este día me quedan 100 intentos para bumpi porque todo este mes de marzo lo digo hay ADN de estigilmoloch y un hibrido que no me interesa conseguir pero sé que es muy bueno en el pvp es el ankylomoloch que me quejo del diseño porque está un poco feo y un poco muy vago además que pues no entendía la necesidad de hacer un hibrido con bumpi o sea ludia quiere dinero y más dinero en lo que me imagino es el ankylomoloch que tiene unos buenos ataques que no los puedo ver en este momento porque pues no lo tengo desbloqueado pero tiene un stun que es del 100% los cuales son odiosos para mí porque odio que me stunen a lino pero esa es la razón ahora que tengo bumpi a nivel 15 y ahora voy a conseguir ADN espero conseguirlo bueno ahora hablando en serio de los dinos que he conseguido hoy día el el piroraptor bueno está creo que lo único en lo que lo supera el raptor está con este ataque de golpe astuto que purifica el daño gradual y eso es muy bueno pero bueno es que no tiene nada de inmunidades el raptor es inmune al baja de daño un 100% eh mínimo voy a hacer un 50% en el piroraptor no pero es que no tiene nada de resistencias ni inmunidades no es que tampoco odia cada dinometal una inmunidad y una resistencia es que el problema es que acá existen un montón de dinosaurios que tienen ataques chetos y con una inmunidad al menos puedes reducir la probabilidad que te destrocen al dino pero si no tiene nada que viene acá abajito o sea el turnino te lo destruyen por ejemplo los dinosaurios siquiera tienen una inmunidad no este no tiene inmunidades pero tiene ataques fuertísimos como el stun un rompedefensas un rompermaduras otro romperma defensas los compis los compis si tienen inmunidades como bueno inmune al stun evita trabazón al desgarro y al daño reducido pero sus ataques no son tan buenos el único fuerte es este y cada tres turnos lo consigues lo demás son un poquito de balancear al dinosaurio que tiene algo de fuerza igualmente con el tilacotator es inmune a vulnerable erupción de velocidad pero pues tiene golpes enormemente fuertísimos que considero destrozan como el de el desgarro o el daño gradual pero luego tiene estos golpes que lo compensa digamos mediamente mediamente mas o menos pero el piroraptor nada pues tiene golpes algo mas o menos eh siquiera este de aquí podría ser tal vez un golpe directo para contrarrestar que lo pueden destrozar no sirve solamente para conseguir el pirotator que sería bonita desbloquearlo pero para el pvp no entra mucho luego vamos con el uranosaurus que bueno como dije como dije es esto es para la raid y simplemente te sirve para cosa es esto para curar el equipo y nada mas pues en las pvp no te sirve nada porque un terópodo con uno grande a ver donde está esto un t-rex te lo destroza o mas bien creo que hasta un scorpio rex te lo destroza por la habilidad de stunear que tiene el primer ah donde está el primer golpe es tu y luego está bueno que no tiene nada inmunidades así que creo que sería bueno que resista el vulnerable aunque considerando que tiene una purificación total en cada ataque en vulnerable y creo que esto es la razón por que no tiene ninguna resistencia porque se purifica en totalidad bueno como dije es para raids aunque no he visto que lo usan mucho en raids en niveles bajas seguramente y luego este rajaquilosaurus que bueno como dije no me gustan los dinosaurios que tienen mucha defensa en 3 turnos además que todos son prioritarios y no atacan nada de golpe lo único bueno sería el contraataque con golpe directo aunque como dije creo que su contraparte en kilosaurus tiene inmunidad al reducción de ataque digo reducción de velocidad y vulnerable lo cual lo beneficia pero al rajaquilosaurus no le sirve nada de eso solamente tiene un solamente tiene un golpe que como dije son para raids no más y esos los escudos son para proteger el equipo aunque técnicamente te serviría más con enemigos de tipo astuto y no de tipo feroz y lo beneficiante sería el contraataque que es lo que más me gusta porque es un contraataque directo y rompe defensas incluso bueno rompe armaduras conseguirlo si estaría buena idea porque el rajaquilosaurus tiene uno llamado diorajasaurus que sea más fuerte si considera es fuertísimo pero por desbloquear a todos los criaturas que tiene el juego es buena idea en mi parte aunque no sean buenos para el vuv los voy a tener ahí en el equipo digo en el en mi colección como dinosaurus que quisiera desbloquear a ver ahora tú tienes un legendario bueno chicos viendo el diorajas digo el diorajakilosaurus me despido si les gusta continuar relacionando con saurus y otros seres prehistóricos les invito a suscribirse a mi canal activar todas las notificaciones o la campanita que no se pierdan ningunos videos comentar que les pareció y me ayudan bastante si compartieran conmigo si hasta la próxima y va y va azer en la que se conmigo Gracias.